Amén hermanos, buenos días. Seguimos con nuestro estudio de el altar del incienso. Hace ocho días estuvimos viendo los materiales del altar, pero hoy vamos a entrar en más detalles, muchos más detalles, y aún vamos a usar una visión que el Señor le dio a Ezequiel para entender un poco más los detalles del altar del incienso. Vamos a entrar en una cantidad de detalles hermanos que hoy, si el Señor nos permite apenas, vamos a hacer otra pequeña introducción. La introducción de la introducción. Entonces volvamos a Éxodo capítulo 30. Hay muchas cosas que ver, entonces vamos a hacer hoy una breve descripción de ciertos asuntos y confiándole en el Señor, los próximos domingos ya vamos a entrar en detalle en cada uno. Pero quisiera que miráramos el pasaje de Éxodo 30 donde se nos describe el altar del incienso para ver las cosas que vamos a tratar, no hoy, pero sí estos domingos en adelante. Amén. Entonces estamos en Éxodo capítulo 30 del versículo 1. Y dice... Y dice... Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. La madera es el hombre, espíritu. El hombre torcido que ahora ha sido redimido por Cristo y vestido de la justicia de Dios. El oro. Pero hoy vamos a mirar estos aspectos. O vamos a... Por lo menos a ver de qué se tratan un poco para considerarlo los siguientes domingos. Y dice... Su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado. Y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás poro de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás enrededor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa. Y a sus dos esquinas a ambos lados suyos. Para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia. Y las cubrirás de oro. Hasta ahí. Entonces hermano, hoy vamos a tratar a manera de introducción varios aspectos. Los aspectos que vamos a tratar hoy son las medidas. Que es un codo de longitud. Un codo de anchura. Entonces será cuadrado. El codo es una medida bíblica que va desde la punta del dedo más largo hasta el codo. Entonces su anchura será el codo. Su longitud de un codo. Entonces un cuadrado. Su altura será de dos codos. Esa frase cuadrado es muy interesante. Cuatro lados. El número cuatro en la Biblia es muy interesante. Y eso es lo que vamos a tratar de... Eso es lo que vamos a tratar a profundizar. No hoy, simplemente hoy vamos a ver una panorámica. Sino dentro de los ocho días. Entonces sus medidas es un cuadrado de un codo. Cada lado. Su altura es de dos codos. Y todo está recubierto. Está hecho de madera. Recubierto de madera de acacia. Y en las esquinas, así como el arca y las mesas de la mesa... De... La mesa de los panes de la proposición. Tiene una cornice alrededor. Y tiene varas con que es cargado. Entonces más o menos nos imaginamos una cajita cuadrada. ¿Sí? Que tiene dos varitas. Dos anillos en las esquinas. Para ser cargada. Además de eso tiene un cuerno. Unos cuernos. ¿Sí lo leímos? Hoy no vamos a hablar de los cuernos. Solo vamos a hablar del cuadrado. Los cuatro lados. De las medidas que son iguales. Y de su altura que es dos codos. Pero para entender todo esto vamos a ver una visión que el Señor le dio a Ezequiel en el capítulo 1. Hemos dicho esto hermanos. El altar del incienso son las oraciones de los santos. Pero curiosamente el reino de Dios se establece por medio de la oración de su pueblo. Cuando el Señor enseñó ahora a sus discípulos la oración comienza así. Venga a nosotros tu reino. Entonces la oración es el instrumento que Dios usa para que su reino se establezca y se mueva. Entonces ahí ya vemos las varas y los anillos para que el reino de Dios se mueva. Entonces en Ezequiel vamos a ver la visión que el Señor le permitió a Ezequiel. Acerca y vamos a compararlo con el altar del incienso. Y como esto ilustra de una manera preciosa hermano. En detalle lo que es el reino de los cielos. Y la manera en que el Señor usa nuestras oraciones para que su reino se establezca. Entonces vamos a leer hoy Ezequiel que es el pasaje donde vamos a caminar hoy y vamos a meditar un poco. Ezequiel capítulo 1. Entonces lo que vamos a ver en Ezequiel fue la visión que el Señor le dio a Ezequiel acerca de la gloria del Señor. Y para antes de entrar a leer cada uno de los detalles. Yo quiero que más o menos tengamos una perspectiva general para que entendamos los detalles. Ezequiel vio la gloria del Señor. Y la gloria del Señor es como una carroza. Para que entendamos. Una carroza era llevada antiguamente por caballos. La carroza del Señor no. La carroza del Señor es llevada por querubines. Por cuatro querubines. Y si lo podemos comparar con los caballos. Como para entender un poco. Y cada uno de estos cuatro querubines tenía ciertas características. El número cuatro es bastante precioso en lo que vamos a tratar. Porque nos habla de cuatro aspectos del reino de Dios en los cuales nuestra oración debe perseverar. Entonces aquella carroza no era cargada por caballos sino era cargada por querubines. Porque Dios anda y es llevado por querubines. Cada uno de estos querubines, a diferencia de los que muestra Apocalipsis, estos tienen cuatro alas. Y a diferencia de los que muestra Isaías 6. Estas alas que tienen estos querubines, dos son extendidas así. Y dos las usan para cubrir su cuerpo. Los que extienden sus alas son cuatro, ¿no? Cuatro querubines. Cada una de las alas extendidas toca las otras alas de los otros querubines. Formando un cuadrado. ¿Sí? Ellos cada uno, los cuatro lados. Yo quiero que, para que, ahorita que entré. ¿Sí lo estaban entendiendo? Cada querubín son cuatro. Digamos, estoy yo acá, uno, está el otro acá, dos, está el otro espaldas y está el otro de frente. Todos mirando hacia adelante. Todos extienden sus alas y las tocan una con la otra. ¿Sí se acuerdan cuando vimos el propiciatorio? Que aquellos querubines extendían sus alas, las tocan juntas y ponían su mirada al propiciatorio, donde se derramaba la sangre. Aquí estos querubines no nos hablan del arca como tal, sino nos hablan de la manera en que Dios lleva su reino. Y Dios lleva su reino en medio de querubines. Entonces, tenemos los cuatro querubines con cuatro alas, que dos de sus alas son extendidas y tocan las de los otros querubines formando un cuadrado. Y cada uno de estos querubines tiene cuatro caras. Una, por una parte tiene un rostro de hombre, por otra parte tiene un rostro de buey, por otra parte tiene un rostro de águila, y por otra parte tiene un rostro de león. Miren el número cuatro en todas las cosas que estamos viendo, cuatro aspectos. El número cuatro es el número de la tierra, hermano, los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, eso nos habla de la manera en que el reino de Dios se establece en medio de los hombres. Todo lo que Dios hace, porque Dios es espíritu, nos habla de un reino espiritual que hace parte o que llega a nosotros a través de su espíritu. Y nosotros lo plasmamos o lo establecemos a través de nuestra vida. Entonces, ahí comenzamos a ver las medidas del arca. Pues, el cuadrado lo vemos en todas las partes que vamos a ver esta carroza celestial. Pero el número dos, porque se acuerdan que la altura del altar del isienzo no es de un codo, sino de dos codos, nos habla del testimonio. Porque en boca de dos o tres testigos, coste toda palabra. Ahora, si bien la oración, cuando yo me uno a mi hermano y oro, toma mucho más poder, aquí nos habla de un aspecto todavía mayor. Nos habla del aspecto invisible celestial, el gobierno de Dios y sus ángeles, que es el primer testigo, y la manifestación de su iglesia, el segundo testigo. Entonces, vamos a ver, por medio de esta visión, cómo el Señor permite que su reino se establezca a través, y usando y participando con nosotros, a través de las oraciones. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer una simple lectura del libro de Ezequiel. Y dentro de ocho días, vamos a comenzar a ver cada uno de estos cuatro aspectos que nos habla los rostros de los querubines. Porque miren, hermanos, cualquier estudioso y muchos estudiosos de la Biblia, cuando ven estos querubines, ven claramente cómo en ellos se expresan cuatro aspectos de Jesucristo claramente representados en los evangelios. Curiosamente, los evangelios son también cuatro. Y curiosamente, cuando tú comienzas a meditar en cada uno de los evangelios, cada uno de los evangelios realza algún aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Tú miras el evangelio de Juan, y el evangelio de Juan no comienza como comienza el de Lucas o el de Mateo. Lucas comienza Jesucristo, hijo de Adán, y muestra la humanidad del Señor. Pero Juan comienza a mostrarnos a Cristo desde la eternidad. En el principio era el verbo. Antes de todas las cosas, el verbo era con Dios y era Dios. Entonces, ¿eso nos habla de qué? Del águila, de la vida celestial, de aquel hombre, que aunque fue verdadero hombre, como nos lo muestra otra cara de los bueyes, era verdadero Dios. El que vino de los cielos y se hizo carne. Entonces, tú miras el evangelio de Juan y nos muestra los asuntos eternos, espirituales, la vida eterna. Eso nos habla del águila. Y eso nos habla de un aspecto en el cual nuestra vida de oración debe perseverar. Hoy no lo vamos a ver en detalle, solo lo vamos a ver en detalle. También tú cuando miras el otro rostro del querubín, ves el hombre. Entonces, tú ves el evangelio de Lucas, como se narra de una manera preciosa la humanidad del Señor Jesucristo. Dónde nació, cómo nació, quién eran sus padres, cuál era su descendencia, cómo vivió Jesucristo, hombre. El evangelio de Marcos, que fue dictado por Pedro. Marcos fue el que lo escribió, pero el que lo dictó fue Pedro. Nos habla y nos muestra al Señor Jesucristo que a toda hora está trabajando, a toda hora está con las multitudes, a toda hora está predicando, a toda hora está sanando, a toda hora está expulsando demonios. ¿De qué nos habla esto? Del buey. Del trabajo, otro aspecto de la cara del querubín. Y el evangelio de Mateo siempre nos vuelve los ojos al Mesías, como está escrito. A las escrituras, al león de la tribu de Judá. El rey que se sienta sobre su tono y comienza a rugir. El sermón del monte, las parábolas. Mateo 24, Mateo 23. Al león rugiendo. Y cada uno de esos aspectos de Cristo son aspectos del reino de Dios. Y cada uno de esos aspectos son asuntos en los cuales nuestra vida de oración debe perseverar. Pero hoy no vamos a ver los aspectos, hoy simplemente vamos a ver una introducción para ver lo que Ezequiel, el Señor le quiso mostrar a Ezequiel. ¿Cuáles son las cosas que Él nos quiere enseñar con este pasaje? Ya en otros ocho días comenzamos a ver específicamente esto, cada una de las caras relacionadas con nuestra vida de oración. Porque todo eso tiene que ver con los cuatro lados iguales del altar del incienso. Con las varas, con los anillos, con las varas y con la cornisa alrededor. Entonces, ahora sí, vamos a leerlo. Entonces, con la introducción que hicimos, yo sé que va a ser un poco más claro lo que vamos a ver de esta visión que tuvo Ezequiel. Vamos a ver desde el versículo 3. Dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los calderos. Junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgiente. O sea, Ezequiel alzó su mirada y comenzó a ver este viento, y comenzó a ver esta imagen. Pero cuando él comienza a analizar, mire, comienza a ver ciertas cosas. Y dice, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Entonces, ya Ezequiel comienza a mostrarnos qué había en medio de la nube y esto. Comienza a ver cuatro seres vivientes, que son cuatro querubines, distintos a los de Isaías 6, porque los de Isaías 6 tienen seis alas, y distintos a los de Apocalipsis. Los de Apocalipsis, los seres vivientes de Apocalipsis, tienen sólo un rostro. Uno es de águila, el otro es de buey, el otro es de hombre, el otro es de león. Sólo un rostro. Estos no, estos tienen cuatro rostros, ¿sí? Los de Apocalipsis 6 tienen seis alas. Los de acá tienen sólo cuatro alas. Miren, hermanos, cuando tú comienzas, aunque no es el momento, a estudiar aquellos seres angelicales que Dios ha creado, cada uno lo creó con ciertas características según el propósito que ellos tenían. Hay unos querubines que son protectores, ¿sí? Cuando el Señor saca a Adán y Eva del Edén, pone a uno con una espada. Es un querubín que protege la gloria de Dios. Hay otros querubines que están velando sobre el arca. Hay otros querubines que son mensajeros. Miguel, ¿sí? Que viene siempre en misiones. Entonces, estos querubines nos hablan del mover del reino de Dios. Porque es una, ¿qué? Es una carroza. Él está moviendo para un lado y para el otro. Por eso el altar del incienso tenía, ¿qué? Varas y anillos. Porque el sacerdote, los sacerdotes lo cogían y comenzaban, ¿a qué? A moverse, a moverse. Entonces, estos querubines nos hablan del mover de Dios, hermano. En medio. En el mover de Dios en la tierra. Y dice, Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. O sea, físicamente su apariencia era, ¿qué? De hombre. Semejanza de hombre. Y dice, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Aquí el número clave es el número cuatro. El número cuatro nos habla de la expresión plena del reino de Dios. Porque a veces nosotros enfatizamos, Jesucristo es el Rey, es el Señor y su palabra es digna de ser oída. Un aspecto, ¿cierto? Pero hay otro aspecto. Ese Jesucristo que es digno de ser oído, murió por nosotros. El buey, el trabajador, el que sufrió por nosotros. Pero hay otro aspecto. Ese que vino y que es digno de ser oído, que murió por nosotros, también vivió con nuestra naturaleza, sufrió nuestras debilidades, conoce nuestra condición, es capaz de entendernos y tener misericordia de nosotros, ¿por qué? Porque vivió como hombre. ¿Sí? Ese es otro aspecto. Pero hay otro aspecto. Ese Jesucristo que es verdadero hombre, eternamente ha existido. Y es omnisciente, omnipotente, es eterno, es omnisapiense, está presente en todos lados porque es también verdadero Dios. Entonces son los cuatro aspectos, nos dan la plenitud de quién es el Hijo de Dios y su reino. Y así nuestra oración debe ser una oración, miren hermanos, una oración que abarca todos los aspectos. A veces nosotros oramos por nuestra familia. Y oramos y oramos y oramos por nuestra familia, ¿sí? Eso es el aspecto del hombre. Pero a veces oramos tanto por las personas, por eso, que descuidamos el aspecto del águila. No tenemos comunión con Dios. No pasamos tiempo delante de la presencia de Dios. No tenemos esa visión que tiene el águila. Aun cuando el águila, cuando tú vas a orar es como el águila que se remonta a las alturas. Y tú en oración puedes llegar a estar en la misma presencia de Dios. Por encima de las circunstancias, por encima de lo que estás pasando, estás delante de Dios. Estás en la corte de Dios, el águila. Pero también somos hombres, entonces también oramos por la familia. Pero también somos ministros del Evangelio. Entonces oramos para que el Evangelio sea, ¿qué? Predicado. Para que el Señor envíe personas y esas personas lleven su Evangelio. ¿Qué es eso? El buey. ¿Sí ven cómo la oración no es sólo cierto aspecto, sino abarca muchos aspectos en la plenitud del reino de Dios? Y eso es lo que vamos a tratar. Hoy simplemente vamos a ver una introducción viendo la imagen completa. ¿Ven? Y dice, Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos. Esa palabra ya comienza a hablarnos, ¿por qué Ezequiel vio los pies de ellos? Miren hermano, para entender esto podemos ver el contexto de la manera en que se ha edificado el reino de Dios. Cuando Dios creó al hombre, antes de haber creado al hombre, Él ya había creado criaturas, seres angelicales, ¿cierto? Y entre ese reino que Dios tenía, espiritual, celestial, de ángeles, serafines, querubines, hubo una criatura preciosísima hermano, un querubín. Y ese querubín con toda la gloria con el que el Señor le creó, con todas las cosas que el Señor le dio para administrar, comenzó a suceder algo terrible en el corazón de este querubín. Y ese querubín comenzó a enorgullecer. Y tal fue el orgullo que se creó en este ser, que este ser causó un revuelto en aquel reino que Dios había creado. Causó una rebelión y un caos tan grande hermano, que arrastró la tercera parte de seres angelicales que Dios había creado. Entonces hubo un conflicto tal, que en medio de esa rebelión y ese conflicto, se mostró que seres espirituales fueron fieles a Dios, y que seres espirituales fueron rebeldes a Dios. ¿Sí? Entonces, aquellos querubines y seres angelicales que se dejaron arrastrar por Satanás fueron echados del cielo. Pero hubo unos que fueron fieles. Las dos terceras partes fueron fieles. Una tercera parte se cayó que fueron los que llegaron a ser los demonios. Pero mira lo terrible hermano, a veces pasan problemas en la iglesia y los hermanos dicen, pero ¿cómo? Pero ¿por qué? Señor, pero si somos tu pueblo, ¿cómo pasan estas cosas? Al mismo Señor le pasó con aquellas criaturas que estaban cerca de Él. Que lo veían a Él, que alababan a Él, que le servían a Él. ¿A usted no les parece eso algo tremendo? ¿Cómo este querubín, estando en la misma presencia de Él, se rebeló? ¿Y cómo otros le siguieron detrás? Pero estos que ahora llevan el testimonio de Dios, que llevan a Dios mismos, tienen sus pies, ¿qué? Rectos. Fueron íntegros. No se dejaron arrastrar por la rebelión. No siguieron la locura de Lucifer, sino fueron fieles a Dios. Y mira, no solo los pies son rectos hermano, mira que hay un detalle preciosísimo después. Y dice, y los pies de ellos eran derechos. Eso habla de integridad en estos seres angelicales. Y la planta de sus pies, como planta de pie, debe ser. A mí cuando la Biblia dice detalles así, es porque algo trae enseñanza. Cuando el Señor les dio la ley a los judíos, habló de los animales limpios y de los animales impuros. Vamos a leerlo hermano. Dejen ahí, porque volvemos ahí y leamos Levítico capítulo 11. Las leyes sobre los animales limpios y los impuros. Dice, habló Jehová a Bolsés y a Arón diciéndoles. Levítico 11. Ahora en el 2. Habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Vírenos hermanos, para los judíos era una ley de comida esto, pero esto representaba una enseñanza espiritual, como todas las cosas que se escribieron. Dios nos iba a mostrar que animales para él eran limpios. Y eso nos habla de la vida cristiana limpia, pura, agradable al Señor. Y dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, rumia, este comeréis. Miren hermanos, el detalle de qué? De la pezuña, del pie. Quédense, ¿quién nos dice que es un pie de quién? De becerro. De becerro. El becerro es el hijo macho de la vaca. Y el hijo macho de la vaca, la vaca era considerada un animal limpio en la Biblia, ¿no? No como el cerdo, o como el camello, o como otros animales. ¿Por qué? La vaca cumplía dos condiciones, que son las condiciones del animal limpio. Era un animal, ¿qué? Rumiante y tenía la pezuña hendida. Entonces, hermanos, en la imagen de la pezuña un día, el rumiante es aquel animal que representa la vida espiritual del creyente, aquel que come la palabra, pero medita en él. No pasa en Pedro, sino que medita, y medita, y medita. Hace poco que estuvimos en Sogamoso, me senté afuera de la finca de un hermano, le había una vaca al lado. Entonces la vaca comenzó a masticar para estas hijas. Y al rato volvía a salir, y ya no estaba masticando, ya no estaba inclinada, estaba... Al rato pasé otra vez y la volví a mirar, y todavía estaba masticando, rumiando. Así es la vida cristiana, hermanos. Si tú escuchas la palabra, y tú sales de acá, y no meditas en ella, llegas a tu casa, y no meditas en ella, el diablo ya se la robó. Como la palabra, el sembrador, ¿sí? Sembró la palabra. Hay gente que no entiende y viene el enemigo y... Pero ¿por qué no entiende? Porque no medita, y porque muestra falta de interés en la palabra. Pero el otro aspecto, porque si rumiaba, pero no tenía la pezuña hondida, no era limpio tampoco. Entonces, la pezuña nos habla de las huellas que dejamos en nuestro paso, nuestro caminar. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ser una persona que lee la palabra, medita en la palabra, pero si tú no vives una vida íntegra, conforme a la palabra que oyes y meditas, tú no eres puro, limpio. ¿Sí me hago entender? La pezuña nos habla de nuestro caminar. ¿Cómo vivimos? Él dice de Juan que si tú crees en Jesús, debes andar como él andó. Si las personas te hacen a ti algo, tú debes reaccionar como él reaccionaría. Si tú quieres expresar algo a unas personas, tú debes expresarlo de la manera que Cristo lo haría. Hablar como habla Cristo, pensar en las cosas que pensaba Cristo, vivir como Cristo en toda nuestra manera de vivir. Si hay algo que no se conforma a lo que comemos, a la manera que andamos, es que no somos puros. Y debemos orar y arrepentirnos delante del Señor y decirle, Señor, hay estos aspectos de mi vida que a ti no te agradan. Necesito que tú trabajes conmigo porque yo no puedo hablar de Cristo y vivir en contra de Cristo. ¿Sí me hago entender? Un animal limpio. Estos seres angelicales eran sus pies rectos y su pezuña dejaba huella. Personas angelicales a las cuales el Señor le pudo delegar su reino. Imagínate que el Señor es omnipresente. O sea, Él está presente en cualquier lugar. Él no necesita ayuda, no necesita transmilenio para... Él está presente, pero Él escogió soberanamente delegar la manifestación de su reino a estos seres espirituales. ¿No les da? A mí me parece esto precioso. Sigamos leyendo Ezequiel. Acuérdense que todo esto lo vamos a relacionar y ya vamos a verle el pasaje clave donde nos muestra la oración, hermano. Dice, y se entellaban a manera de bronce muy pruñido, debajo de sus alas, a sus cuatro lados. Entonces, acuérdense la imagen, ¿no? Tienen sus cuatro alas, con unas se cubrían, con otras, ¿qué? Extendían sus manos y tocaban las alas de los otros querudines. Pero miren, hermanos, debajo de las propias alas, porque las alas nos abran como el instrumento en el que ellos vuelan, se mueven, o que tienen ruedas también. Pero miren, hermanos, debajo de sus alas había algo bastante precioso. Como si algo estuviera sosteniendo el mover de estos querubines. Como si algo les estuviera dando fuerza e impulso para que ellos, ¿qué? Llevaran el reino de Dios, llevaran a Dios mismo. ¿Qué era lo que sostenía las alas de estos querubines, hermano? Mira lo que dice. Tenían manos de hombre. Ustedes se acuerdan cuando Israel en el desierto tuvo una batalla con los pueblos que iban conquistando. Entonces, unos se fueron a pelear, Josué y otros se iban a pelear. Pero Moisés tenía que estar en la montaña y Moisés tenía que levantar los brazos. Para que en la medida que él levantaba los brazos, ¿qué? Ellos, la batalla la iban ganando. Si él bajaba los brazos, iban perdiendo la batalla. Entonces, tenían que ponerle, no me acuerdo si fue piedra, o le sostenían los brazos. Le sostenían los brazos. ¿Para qué? Para que hubiera victoria. Eso hace nuestra oración en el reino de los cielos. Nuestras oraciones, de alguna manera, le dan fuerza y sostienen las alas de estos seres espirituales para que ellos avancen. Por eso los dos testigos, el reino espiritual representado por estos seres angelicales que cargan la gloria a Jehová, y los hombres aquí en la tierra, orando y sosteniendo los brazos de aquellos que llevan a Dios mismo, hermanos. Miren, Dios nunca va a hacer algo aquí en la tierra sin que antes su pueblo se haya propuesto orar por ese asunto. Tal es la delegación que Dios puso en su soberanía a la oración de sus hijos, que Él mismo ahí en Apocalipsis les dice, orar, 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 aun para su venida. Orar para que el Evangelio sea predicado. Orar para que las personas caigan a los pies de Cristo. Orar para que las personas alrededor vean a Cristo en ti. Orar para que tu familia sea salva. Orar para que el carácter de Cristo se forme en ti. Orar para que la palabra sea para todos necesitamos la oración. No hay ningún aspecto en la vida, porque de eso nos abran los cuatro rostros, en los cuales el reino de Dios se manifieste si antes no se ora. Miren, hermanos, tú puedes ver el progreso espiritual que tú tienes, y tú lo comparas a la oración que haces, y es igualito. Es correspondiente. Si tú oras para que el Señor se forme y trabaje en tu vida, y oras constantemente, con el tiempo tú vas a ver la mano del Señor en esa área. Si tú no oras, no lo vas a ver. A veces en la iglesia cristiana ha sucedido algo en algunas líneas, en algunas corrientes del pueblo de Dios, que es la doctrina de la soberanía de Dios, que cargan más o menos las personas que son calvinistas o hipercalvinistas. ¿Qué dice esta doctrina? Que es verdadera, sino que ellos la llevaron a un extremo. Dice que Dios en su soberanía, todo lo que se ha propuesto hacer, Él lo hará. El hombre le colabore o no le colabore, Él es suficientemente poderoso para llevar a cabo todo lo que en su corazón se ha propuesto. Eso es la soberanía de Dios. Y ese aspecto, ese atributo de Dios es verdadero. Pero falta otra cara, hermanos. Dios mismo, en su misma soberanía, en su mismo poder, en su mismo corazón, ha determinado que los hombres que quieran cooperar con Él van a ser recompensados. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Dios se ha propuesto, Él lo va a hacer. Pero Dios ha dado el privilegio al hombre de que colabore y que participe. Tú puedes ser responsable en tu vida de oración y vas a recibir mucha recompensa por lo que hagas. Si no lo haces, igual la voluntad de Dios se va a cumplir porque Él se lo ha propuesto. El problema es que tú no vas a tener ahí parte, ni arte. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, sí existe la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios delegó al hombre el libre alberdrío para que Él colabore y participe con su reino. Entonces sigamos, hermanos. Y dice, entonces, ahí es donde la oración cumple un papel bastante importante. Sosteniendo las alas de estos querubines. Imagínate, hermanos. Dios quiere hacer algo. Dios pone el querer en ti de hacer algo. La gran mayoría de cristianos, en vez de sentarse a los pies del Señor a orar, comienzan a hacer obras. ¿Sí? Pero, hermanos, ninguna obra va a ser verdadera si no comienza en la oración. Nada. Tú puedes esforzarte, esforzarte y esforzarte. Hasta que tú no aprendas a tener una vida de oración, el Señor no va a hacer nada. Miren, hermanos. Nosotros hemos experimentado como el Señor nos quita todas las cosas que queríamos hacer. Solo con un propósito, enseñarnos a estar a sus pies. A orar, a orar, a orar. Nuestra oración hace más de lo que hacen nuestros brazos. Nuestra oración puede llevar, hermanos, a que Dios envíe a sus seres, aquellos seres angelicales, a establecer algún propósito específico aquí en la tierra. Cuando nosotros nos determinamos a orar, y orar, y orar. Sigamos leyendo un poco el aspecto de estos seres. Y dice, Tenían manos de hombre, y sus caras, y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. Pero, mira esta frase, hermano. No se volvían cuando andaban. El reino de Dios siempre va hacia adelante, hermano. Nunca retroceden. ¿Cuántas veces nosotros en las cosas que hacemos hemos tenido que retroceder? ¿Por qué? Por lo que venimos hablando. Porque antes de tomar decisiones, antes de involucrarnos en ciertos aspectos, no oramos, sino hacemos en nuestra naturalidad. Miren, hermanos, un gran predicador le preguntaron un día que, ¿por qué? ¿Cuál era el... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál era, qué era lo que a él en su vida como predicador se le notaba como la característica más grande? Porque el Señor lo usaba tremendamente, y él predicaba, y la gente se convertía, y tenía un ministerio tremendo. Entonces, ¿qué era lo que más sobresalía en su vida que él pudiera compartirle a los otros? Y él dijo esto, miren, miren, hermanos, ningún servicio en la casa de Dios, ninguno, puede superar nuestra vida de oración. Si tú vas a hacer algo para Dios, tu vida de oración debe ser mucho mayor a lo que haces. Siempre lo que sostiene nuestras obras es lo que tenemos nuestra intimidad en el secreto con el Señor. Eso va a ser, hermano, que todo lo que hagamos lleve el sello de Dios, lleve el respaldo de Dios, lleve la vida de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos a predicar y nos damos cuenta que cuando tú estás predicando más seco te sientes, la gente no recibe, todo es un problema, todo es un caos, porque muchas veces queremos ir a hablar sin haber pasado tiempo de oración. Muchas veces queremos exhortar a un hijo, exhortar a un esposo, a una esposa, sin haber orado antes por eso. Muchas veces queremos aconsejar a una persona sin haber antes orado por eso. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero no queremos orar. Miren, hermanos, de la vida cristiana el único asunto que no propicia orgullo en el corazón del hombre son nuestras oraciones. Porque en esta oración estamos, ¿qué? Solos. Aún el estudio de la palabra nos puede volver orgullosos. Aún el entender ciertas cosas, los talentos, la música, la habilidad de hablar, eso nos puede dañar el corazón. Pero la vida de oración no, la vida de oración nos acerca a Dios, nos hace depender de Dios, nos ayuda a caminar con Él, a conocerle a Él, a oírle a Él. Entonces, hermanos, sigamos leyendo. Dice, Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Mire, esto nos habla, hermanos, de un camino firme, ¿sí? Seguro que tú vas a dar tus pasos y tú sabes que el Señor está en tus pasos, que el Señor está involucrado. Puede ser que a los demás le parezca una locura, puede ser que los demás no entiendan, pero como tú pasas tiempo con el Señor y el Señor te habla y tú lo escuchas y has aprendido a distinguir la voz del Señor, cada vez que vas a dar un paso es seguro. Firme, derecho, no te tuercen, no vas hacia los lados. Es un caminar, ¿qué? Estable. ¿Cuántas personas, uno los ve, lo que decía Santiago, son de doble ánimo. Hoy están felices alabando al Señor. Mañana están tristes, murmurando, quejándose. Hoy están perseverando firmes. Dentro de un mes, dos meses, los dejamos de ver. Porque hay falta de constancia en la vida cristiana, hermanos. Por la falta de oración. Y estos seres vivos nos enseñan mucho, hermanos. Ellos iban derecho, ellos no retrocedían. El camino que ellos caminaban era un camino fígume. El hermano A.W. Todo será, tiene un libro que se llama precioso, que se llama Caminamos por una senda, ya marcada. O sea, todos los pasos que Dios tiene que, para que tú des, Él ya los ha establecido de antemano. Solo necesitas que aprendas a escucharle, a conocerle. Dice, hermanos, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Cuántas personas que hoy en día, aún nosotros mismos, que tomamos tan malas decisiones en algún momento. ¿Por qué? Porque nunca dependíamos de Dios. Así como me contaba una hermana que llegó, una muchacha en el trabajo, a contarle una cantidad de problemas que tenía. Y la muchacha le dijo, oye, hermana, ora por mí, mira que me está pasando esto, y mi esposo es infiel, y me está haciendo esto, y nos acabamos de casar, y tenemos un niño, y qué voy a hacer, ora por mí. Entonces la hermana le respondió, tú quieres que yo ore por ti, para que el Señor te bendiga y que solucione todos los problemas. Ella, sí, sí, yo quiero. Déjame explicarte lo que me estás diciendo. Tú quieres que yo ore por ti, para que Dios te bendiga, cuando tú llevas 20, 30 años de tu vida viviendo en desobediencia, viviendo en contra de Dios, te casaste sin preguntarle a Dios, escogiste un hombre con el cual viviste en fornicación 4, 5 años, después te casaste en desobediencia, y ahora quieres que Dios te bendiga y que te solucione todos los problemas. Y tú quieres que oren por ti, y ella, miren hermanos, si saben a los que los quieres llevar, hermanos, a veces nosotros queremos orar, pero nuestro camino es tan torcido, hermanos, que lo único que podemos pedir en esos casos es que el Señor nos dé la suficiente gracia y fuerza para asumir con responsabilidad todas las malas decisiones que hemos tomado. Así es, sí, sí. Y para eso necesitamos el Espíritu y la gracia. Eso sí lo puede hacer Dios. Pero hermanos, el camino del creyente que ama al Señor es un camino de temor. Señor, ¿qué quieres que haga yo con esto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cuál es tu voluntad? Como dijo una vez un hermano, yo no voy ni a... si antes no he pasado un buen tiempo. Saben que Dios es celoso, hermano, y si tú eres hijo de Él, cada vez que tú te trates de durar, vas a sentir la reprensión, vas a sentir la vaga que te ama y te conflige. Si eres hijo, si no eres hijo, pues el Señor deja a los que no son hijos a hacer y deshacer. Pero el que es hijo es ¿qué? Corregido por Dios. ¿Para qué? Para que Él, que es un instrumento de Dios, aprenda como estos seres vivos a andar ¿qué? De hecho, nosotros somos torcidos, madera de acacia, años, años haciendo y deshaciendo, hermanos. Cuando el Señor viene a trabajar con nosotros, comienza su disciplina y su disciplina. Así como un caballo, un caballo no nace siendo manso, hermano. Él tiene que pasar por una educación para aprender a caminar firme y derecho. Y es un trabajo de años. A veces, cuando tú crees que ya vas caminando con Dios y que ya te pegas unas descachadas. Cuando esa palabra que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice que lo débil de Dios, ¿sí? Es más sabio que los hombres, la palabra en el griego significa algo así como torpe para aprender. O sea, los que son de Dios a veces son torpes para aprender. Tú pasas una y el Señor te la pasa. Y te enseña algo. Y otra vez la vuelves a repetir. Y cuando viene otra vez pasado el tiempo, otra vez te equivocas. ¿Qué es eso? Somos torpes para aprender. Pero bueno, lo débil de Dios es más sabio que el mundo. Aún en nuestra torpeza, hermano, somos hijos y tenemos la reflexión de nuestro Padre. Pero estos seres iban, ¿qué? Derechito, hermano, dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre. Ese es un aspecto de la oración sobre el cual vamos a tratar. Otro aspecto sobre el cual vamos a tratar es que era cara de león, al lado derecho de los cuatro. Y el otro era, ¿qué? Cara de buey, a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro, ¿qué? Cara de alma. Esos son los cuatro aspectos, porque nos hablan del cuadrado, sobre el cual vamos a meditar en la oración. Un aspecto es el hombre, un aspecto es el águino, otro aspecto es el león, y otro aspecto es el buey. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno, dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Las alas que se juntan y las otras que cubren su cuerpo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Ahí comienza Ezequiel a mostrarnos cuál es la clave para que nuestro andar sea firme en el Señor. El Espíritu, ¿qué? Les guiaba. Miren, hermanos. Cuando tú miras una oveja, la oveja es ciega, es torpe, es débil, es indefensa, es... Es lo que somos nosotros. Pero la oveja tiene una característica especial. Tal vez es lo único que se sobresale en la oveja. Tiene buen oído. Y eso es lo que Pablo nos habla. Leamos, hermanos. Romanos capítulo 8. ¿Lo tiene? Dice... Vamos a leerlo desde el... Vamos a leerlo desde el 8.8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué está hablando Pablo? Que nosotros ahora tenemos vida porque cuando creímos en el Señor Jesucristo, su Espíritu vino y nos dio vida a nuestro Espíritu. Y ahora Dios mora en nosotros. Y ahora nosotros no dependemos de nuestra carne, nuestra naturalidad humana, sino que constantemente estamos dependiendo del Espíritu. El Espíritu sostiene todas nuestras cosas. Nuestra adoración, nuestra oración, cuando leemos la palabra. Ahora, todo debe ser algo que debe estar sostenido por el Espíritu. Mira que es muy fácil para nosotros dejarnos llevar por otras cosas. Nosotros somos muy emocionales, muy sensitivos. Entonces, digamos, a veces tú puedes escuchar una canción y tú como que sientes que te sube, ¿cierto? Siento que se siente. Como que... Y se acaba la canción y todo subió. Pero la vida espiritual no es una vida de emoción, ¿cierto? Es una vida donde el Espíritu constantemente nos está, ¿qué? Guiando, dirigiendo. Más allá de las emociones. Una de las características cuando tú comienzas a cultivar la vida en el Espíritu, es que es una vida que se vive delante de Dios y que no está afectada por las circunstancias externas. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes alegría no porque tienes un buen trabajo, un buen sueldo, sino porque eso te lo produce el gozo del Espíritu cuando pasas tiempo delante de Dios, con Dios. Tú tienes paciencia, no porque las personas te tratan, porque ¿qué paciencia va a ser cuando te tratan bien? ¿Sí? ¿No lo entendió? Eso no es paciencia, eso es... Eso es lo que hacían los fariseos, a los que los saludaban bien, ellos les respondían bien. Cuando tú tienes paciencia es cuando por el Espíritu, en medio de las circunstancias contrarias, algo dentro de ti comienza a enseñarte cómo comportarte, cómo actuar, cómo responder. Y cuando te equivocas, nadie tiene que decírtelo, hermano. Alguien por dentro te está reprendiendo. ¿Sí? Esas son las características de un verdadero creyente. Como dice un hermano, el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, desde el que comienza su vida cristiana tiene varias cosas principales. Por ejemplo, él antes amaba el pecado. El pecador antes amaba el pecado. Cuando se volvió a Cristo y conoció y nació de nuevo, comienza a haber una enemistad. ¿Cuál es esa enemistad? Que aunque por su carne le gusta pecar, hay algo dentro de sí que le dice que eso es lo más abominable. Hay un conflicto. Antes se veía, se gozaba en el pecado. Ahora no. Ahora por dentro su espíritu le muestra que, que está andando mal. ¿Usted sí ha sentido esa experiencia? Que alguien adentro le dice, como un juez que le dice, ¡Pum! Pecado, pecado, pecado. Si usted no ha tenido esa experiencia, en su interior tal vez no es hijo. Porque esa es la característica de los hijos. Que tienen el espíritu y que el espíritu los guía, les habla. Pero sigamos. Dice, Mas vosotros no vivís según la carne, no según el espíritu, sino que, si es, dice Pablo, que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo más terrible hoy en día, hermanos. Que tú ves lugares donde no les predican el Evangelio, y las personas no han nacido de nuevo, entonces los hermanos, para querer hacerlos que vivan una vida agradable a Dios, les ponen ley tras ley, tras ley, tras ley. Que si van a tomar la cena, tienen que irse vestidos todos de blanco. Si no, no pueden tomar la cena. Que si quieres ser santo en tu manera de trabajar, no puedes tomar café, ni chocolate. Que tu falda debe ser hasta acá. Parece chistoso, pero sucede. ¿Qué están haciendo? Cogiendo al puerco, y vistiéndolo de cosas externas para que se vea bien, para gloriarse en la carne, dice Pablo. Pero el puerco sigue siendo qué? Un puerco. La única manera que debe ser puerco es que cambie su naturaleza. La única manera que nosotros podamos seguir y servir a Dios, es que Él nos ponga y nos renazca de nuevo por su espíritu. ¿Sí? Y la obra que Dios comienza a hacer en nosotros es a través de su espíritu. Pero Cristo está en nosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, tu naturalidad siempre te va a tu cuerpo, es tu carne, siempre te va a llevar al pecado. Por eso Pablo, la Escritura dice a los jóvenes, huid de la tentación. ¿Por qué? Porque aunque son salvos, tienen el espíritu, su carne siempre los va a llevar a pecar. Siempre hermano, tú como hombre cristiano, tú no le puedes dar lugar a tu carne. Tú te sientas a ver televisión y ponen la novela, un ejemplo, y comienza a salir la muchacha. O el noticiero, porque es que ya ni los mismos noticieros. La presentadora, con el escote, con la falda. Y tu naturalidad, tus ojos, te van a llevar. Y si tú no vigilas tus ojos, eso fácilmente te hace pecar. Tú como hombre, ¿cómo te comportas con otras mujeres que no son tu esposa? Un hermano decía, miren hermanos, para guardarse, dice el proverbio, no te fijes en los ojos. Con sus ojos. O sea, nosotros como hombre no miramos a las otras mujeres a los ojos. ¿Por qué? Porque eso nos puede hacer caer. Decía un hermano, no tuteamos mujeres que no son nuestra esposa. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra carne es débil. ¿Cuántos hermanos, ya no os guarde? ¿Cuántos pastores caen a usted? ¿Por qué? Son pastores, tienen el espíritu, pero la carne. Y eso es en el hombre, pero la mujer, ¿qué digamos? La ira, el enojo, la maledicencia. ¿Sí? Eso es carne. Entonces tú, tú, ¿cómo haces para afrontar esas situaciones? Antes de cualquier cosa, tú oras. Tú te encomiendas al Señor, tú le pides al Señor que te dé gracia, te dé sabiduría, que tape tu boca, que te aleje de mujeres chismosas, personas chismosas, que te involucren en cosas que no te benefician. Tú sabes que alguien es chismoso y te llama al teléfono, tú tratas de cortar. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa conversación te puede llevar a hacer pecar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra carne está el pecado. Si yo como hombre me pongo a hablar con una persona que solo viene a hablarme de chistes verdes, o a ver novelas, películas, donde solo veo escenas, entonces nosotros debemos guardarnos de lo que oímos, hermano. A veces yo llegaba a evangelizar a mis amigos, a veces uno llegaba a contarme unas cosas, hermano, como para desahogarse, pero él queriendo desahogarse me pegaba. O sea, yo sentía que terminaba sucio hablar con esa persona. Cochín. Entonces yo, señor guarda, a mí prefería no hablarle. Porque ni recibía el evangelio, pero sí comenzaba las barbaridades. Entonces nosotros debemos guardarnos, porque eso es una manera de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. El que anda con sabios será sabio. El que anda con necios será quebrantado. Porque cuando tú andas en tu carne, pecas. Y si tú pecas y eres hijo, vas a recibir la corrección de tu padre. ¿Sí? De todo esto nos habla esto. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Costumbres, situaciones, momentos que despiertan la lascivia de nuestra carne, deben ser evitados. Deben ser evitados. Como la vaca. ¿La vaca saben cuál es la diferencia entre la vaca y el puerco? Un animal limpio, el otro de esto. Que la vaca come pasto. Y el pasto nos habla del alimento espiritual, ¿sí? El puerco come todo lo que le traigan. Basura, muerto, todo, ¿cierto? Un puerco, lo que sea, se lo come. Nosotros como cristianos debemos ser de buen comer. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿De qué cosas participamos? ¿Sí? Miren que el hijo pródigo, ¿qué terminó haciendo? Terminó comiendo como un puerco. Cuando una persona se sale de la presencia del Señor, termina haciendo unas cosas, hermano, terribles. Tú no te imaginas. Hace poco un hermano me dijo, Oye, ¿y tal, hermano? Entonces yo le dije, cara, ¿cómo? No, no, te imaginas. Ay, ese hermano que era tan bueno. Ay, hermano, cuando tú te alejas de Cristo, conoces que no eres para nada. Bueno, y puedes llegar. Tú no sabes hasta dónde puede llegar. Señor. Tú no sabes hasta dónde. A veces uno ve estadísticas en internet de los pecados, de ciertos tipos de pecados, y uno no se imagina que nosotros como hombres lleguemos. Yo a veces voy caminando y miro al espectador. Mató a su esposa en presencia de sus hijos. Descuartizaron a Dios. Y yo digo, Señor, ¿cómo? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Y por dentro siento que el Señor me dice, ¿todavía te sorprende? A nosotros nos sorprende, pero es, ¿qué se puede esperar de un hombre que anda en las tinieblas? Que no tiene temor. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre sin Cristo? Nosotros mismos, hermano. El homosexualismo y todos sus pecados son el fruto de no haber tenido en cuenta a Dios. Yo vi a estas iglesias cristianas de homosexuales. ¿Saben qué hacen con la Biblia? Si era una nueva versión de la Biblia, que cogieron y arrancaron todos los versículos que hablan de ese pecado. Y de que ellas veían un video en internet, qué cosa tan grotesca. Dos ministros de alabanza en un lugar de eso. Cantando esa canción de Jesús Heredad Romero. Y se miraban así dos hombres. Qué cosa tan horrible, de qué tiempos tan terribles. Cosas que ni Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra eran divertinos, pervertidos, pero estos dicen ser cristianos. El colmo de la maldad. Como leíamos ayer, seguimos diciendo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se nos ha encontrado una persona que le dice, hermano, pero, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Cuando a mí me preguntan eso, yo me pregunto, ¿será que sí? Porque la característica del Hijo, hermano, es que, que es guiado por el Espíritu, que escucha la voz. Si una persona dice que es cristiano, y todavía no disierne la voz del Señor, eso habla una de dos. O no es cristiano, o no se ocupa de las cosas del Espíritu. ¿Sí? La gran mayoría, el gran problema, de casi todos los pecados que tienen los cristianos, radica en el poco tiempo que ellos pasan de comunión con el Señor. Ese es el problema, hermano. El problema no es tu esposa, tu esposo, tus hijos, la tentación, la secretaria, no sé qué, el problema, ¿saben cuál es? el poco tiempo que pasamos delante de Dios. Entonces, ¿los verdaderos hijos son qué? Guiados por el Espíritu. Volvamos a porque, ya se durmieron y solo llevamos hora y cuarto. No sé si me duermen, hermanos, que esto es supremamente interesante. Estamos en el versículo 14. Y los... Un poquito antes. Estamos en Ezequiel, ¿no? Uno. No, le dije, volvamos. Solo queríamos ver eso de, casi como los seres vivos son guiados por el Espíritu, sostienen las... al mover de los seres vivos, así el Espíritu nos guía y nos sostiene a nosotros. Dicen, ¿dónde estábamos? El 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. ¿De quién nos habla los carbones de fuego encendidos? ¿Sí se acuerdan la visión de Isaías, hermano? Vamos a resumirlo porque son varias cosas. Isaías, el Señor nos lleva la presencia y comienza a escuchar, santo, 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 ¿sí? Cuando Isaías ve y está cerca la presencia de Dios, se da cuenta de su condición y dice, ay de mí, que soy de labios inmundos, y habito en un pueblo inmundo de labios, y mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Entonces, inmediatamente, uno de estos serafines, querubines, coge un carbón encendido, ¿y qué? Purifica los labios. Este carbón encendido nos habla de la santidad del Señor, de la purificación del Señor. Nadie puede estar cerca al Señor si no vive una vida santa. Miren, hermanos, si tú no cultivas una vida santa en tu vida cristiana, tarde o temprano, eso te va a sacar del camino. ¿Sí me hago entender? Si tú eres temeroso, reverente, buscas al Señor, buscas santificarte, buscas su voluntad, buscas andar con Él, en la medida que eso pasa, el Señor va purificando, te va purificando, y puedes caminar con Él. Pero si tú eres liviano, ligero, esa livianidad tuya, te va a sacar del camino. El Señor es fuego consumidor. Y dice, como visión de achones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Miren, hermanos, una de las cosas más tremendas que veía Ezequiel con estos seres es diligencia. El Espíritu los guía para allá como relámpago. El Espíritu los guía allá como relámpago. Miren, hermanos, una de las mayores cualidades de un cristiano debe ser su diligencia. Si el Señor te ha mostrado que algo es su voluntad, tú debes procurar hacerlo diligencia. ¿Cómo la hormiga? La hormiga no necesita jefe, no necesita que le esté diciendo, haga esto, haga aquello, sino ella naturalmente es dirigente, hace las cosas que se... Guarda comida para el verano, pero para el invierno. Pero, hermanos, ¿cómo somos nosotros dirigentes con las cosas del Señor? A ti estás en el trabajo y tu jefe te dice, ve allá, así no te gusta, tienes que ir allá. Ve allá, tienes que ir porque es tu jefe. Porque la vida cristiana del Señor no va a estar detrás de ti diciéndote, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, no. Tal vez te lo dice una vez. Tal vez si no lo entendiste muy bien, te lo dice dos veces. Tal vez si no lo entendiste muy bien, te lo dice tres veces. Pero si tú no obedeces, el Señor te desecha. Y escoge uno que sí haga su voluntad. Escoge uno que sí le sirva. Escoge uno que sí esté dispuesto a pagar el precio. Miren, hermanos, las piedras que describen ahorita cuando... Ezequiel dice que ve en las llantas y las llantas eran como color de... Era como lo dice, como crisólito en el 16. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Ese aspecto de las llantas y su obra, o sea, la manera que el Espíritu los movía para que ellos hicieran su obra, era como el crisólito. El crisólito es una piedra preciosa que solo se da en el medio del fuego. O sea, son piedras que surgen en los volcanes. Y allí son creadas. ¿Qué habla de eso, hermano? Tú quieres ser diligente, tú quieres servirle al Señor. Pero muchos quieren servirle al Señor donde todo está hecho, donde todo es fácil, donde todo es cómodo. Pero las piedras preciosas se hacen en medio de las condiciones más difíciles. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser diligentes en las cosas de Él, en las condiciones más contrarias, en las condiciones más adversas. A veces somos llamados a hacer la voluntad, hermano de Dios, en medio de personas que no quieren hacerla. A veces tú sientes que el Señor te llama a algo y que todo el mundo alrededor vive en contra de eso. Hay apatías del Señor, hay apatías de la voluntad del Señor. A nadie le interesa, a nadie quiere. Pero si el Señor te ha puesto y te ha llamado a algo, hermano, tú debes aprender a ser diligente allí. No esperes que el Señor cambie la condición, porque esa misma condición es la que va a ser algo precioso en nosotros. Diligencia en circunstancias adversas. ¿Tú quieres lo mejor? Tal vez nunca lo vas a tener hasta que no seas fiel en lo poco. Si tú no aprendes a humillarte y a comenzar desde abajo y en las situaciones más adversas, aprender a servirle al Señor como un relámpago, nunca el Señor te va a usar en nada. En nada, hermano. Si tú no eres dirigente en tu vida de oración, hermano, el día que tú te presentes delante del Señor, no estás por allá afuera. El día que el Señor te llame a pedir cuentas, el Señor no te va a recibir ninguna excusa, porque Él te ha dado el espíritu, la gracia y todo para sobrellevar las situaciones. Estos seres eran... La voluntad del Señor la obedecían instantáneamente, hermanos. Eso es algo que debe cultivarse en los hombres. Y eso lo hace el fuego. A veces, como el dicho de ese cantante cristiano que le decía, Pastor, déjeme cantar en la banza del domingo, déjeme, déjeme. Y se acabó el culto y se fueron todos. Y el pastor le dijo, ven, canta. No, pero yo quería cantar delante de todos. Ah, no, tú quieres cantarle a los hombres, pero acá se le canta a Dios. Alagos, ¿tú a quién le quieres servir? Porque a veces queremos servir y que los hombres nos ayuden, nos halaguen, nos den la... Y nos digan, ay hermanos, sin ti no podríamos vivir. Alagos, que nos pongan el tapete. Pero cuando tú llegas, como los profetas iban a predicar, y las personas que lo habían querido en el rostro así, no querían escuchar, se tapaban los oídos. Muchísimas veces el Señor dijo a Isaías, le decía, ve y predícales, pero no te van a oír. Diligencia en medio de una situación, ¿qué? Contrario. O a veces uno quisiera servir al Señor, a veces me pongo a pensar, Señor, si tú nos pusieras en estas y en estas condiciones, ¿cuántas cosas haríamos? Porque el Señor dice, el que no lo hace en lo poco, en lo mucho tampoco. Porque a veces creemos que son las condiciones, no, es la falta de carácter en nosotros. Sigamos, Señor. Mientras Dios miraba a los seres vivientes, hay aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. O sea, era una carroza de seres vivientes con ruedas, debajo de ellos, a los cuatro lados. Y el aspecto de las ruedas, que ya lo dijimos, y su obra semejante al color del crisol, y toda esa piedra preciosa, fundada en el fuego. Las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda, en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Miren, hermanos, esto nos habla de que el mover del reino de Dios, de esta carroza celestial, es un mover que se hace bajo la visión. Tenían ojos por todos lados. Eso nos habla de visión espiritual. ¿Cómo un cristiano va a saber, querer cumplir la voluntad de Dios cuando él mismo no tiene visión? Ese versículo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, en el hebreo se podría traducir así, mi pueblo se perdió por falta de vicio. No veía más allá, no entendían, no tenían conocimiento, no discernían las cosas. El pueblo, como dice un colegio, allí dice el colegio, en la entrada del colegio, dice el pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Cuando los cristianos no conocen la palabra, no disiernen por la palabra, no mediten en la palabra, no tienen visión por la palabra, ellos mismos llegan a ser tropiezo para sus propias vidas cristianas y para otros cristianos. Por eso, la característica siempre de la iglesia verdadera, hermano, es la visión que tiene por la palabra. No la visión de hombres, sino la visión de la palabra. Sigamos, dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se les levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Entonces ya comenzamos a ver que, que llevaban estos seres, que cargaba esta carroza celestial, ¿qué era lo que llevaban? Y el sonido de sus alas cuando andaban, ah no, perdón, me salté. y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como el ruido de mucha lumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la extensión que había sobre sus cabezas. O sea, alguien los iba dirigiendo de arriba. Y sobre la extensión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Entonces comenzamos a ver que estos seres vivos iban llevando, ¿qué? un trono. Mira cómo lo dice un salmo, hermanos. Ahí, salmo 18. Solo una palabra para entender esa expresión. Que ya lo hemos mencionado, pero solo un versículo. Salmo 18. En el versículo 10. Dice en el 6, mira lo que dice en el 6, 18-6. En mi angustia invoqué a Jehová y clame a mi Dios. ¿Y qué hace cuando Dios escuche y responde a tu oración? Mira lo que salta en el 10. dice, cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. ¿Sí ven la imagen de Ezequiel? Dios. Aquella gloria que ellos cargarían era Dios mismo que anda sobre querubines, hermanos. volvamos a Ezequiel. Y dice, y cuando se paraban en el 25 y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la extensión que había sobre sus cabezas y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafilo y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Quién era ese? El verbo. Una de las manifestaciones teofánicas del Hijo antes de la encarnación. Entonces ahí vemos la imagen gloriosa de estos cuatro seres vivientes con cuatro caras con cuatro alas llevando ¿a quién? A Cristo. Eso es nuestra oración hermano. Y dentro de ocho días vamos a comenzar a ver cada uno de los aspectos de estos rostros de cada uno de estos querubines que nos hablan de un aspecto de nuestra vida de oración que lleva y establece el gobierno y la autoridad de Cristo. Amén. Siendo guiados por el Espíritu siendo sostenidos caminando en integridad derechos no torcidos ¿no? Bajo el crisólito de nuestra rueda o sea siendo pasados por fuego para que nuestra obra sea firme estable y dice y vi apariencia como de bronce refulgiente como apariencia de fuego dentro de ella hermano ¿de qué nos habla el bronce refulgiente hermano? De todo aquello que es pasado por el fuego del juicio uno dice hermanos y aun cuando él veía antes a los seres vivos veía este fuego refulgiente ¿de qué nos habla de esto? miren Cristo para estar en la gloria ¿qué tuvo que hacer? pasar por el fuego estos seres vivos también pasaron cuando hubo esa caos en los cielos también pasaron por el fuego así mismo los cristianos debemos ser pasados por el fuego refulgiente a veces yo a veces quisiera decir hay señor tantos hermanos que van con nosotros y a veces pero es necesario que todos seamos ¿qué? probados probados a ver cuál es qué es lo que hay en el corazón de las personas una vez un hermano se nos acercaba pero queridísimo y uno decía que hermano tan querido cuando el señor comenzó a probar las situaciones y se estapa el corazón venía era sólo a casarse no venía por nada más pero a veces uno dice ay tan querido esperemos que venga el fuego a ver qué clase de persona es si pasó el fuego y no pasó qué cosas ¿no? si pasó el fuego y el hermano persistió gloria a Dios porque eso comienza a ser su caminar firme y seguramente las personas que pasan por el fuego y siguen tarde o temprano comienzan a ser de aquellas que han de cargar el arca la mesa el altar si tú tienes el fuego las pruebas a tu vida y tú no pasas eso hermano ese mismo fuego te como lo podemos decir te incapacita para ser digno porque el Señor es fuego consumidor sigamos y terminemos ya desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como de fuego y que tenía resplandor alrededor pero esta imagen ahora es más preciosa como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor el arco iris ustedes si se acuerdan de los tiempos de Noé cuando el Señor mandó el diluvio y el Señor le dijo a Noé mira Noé no voy a volver a destruir la señal de mi pacto va a ser el arco iris y en Apocalipsis cuando se muestra el trono de Dios también es como como arco iris de que nos habla esto hermanos de que este reino gobierno de Cristo está sellado con el pacto de su sangre y siempre esa va a ser la señal estamos firmes por la obra de Cristo y dice esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba entonces dentro de ocho días ya esto fue una introducción vamos a ver cada uno estos aspectos de los seres vivos en la vida de oración de nosotros cuatro así como el altar del incienso tiene cuatro lados igual entonces vamos a ver los cuatro aspectos de la oración esenciales amén entonces el Señor nos ayuda les pido disculpas por demorarme tanto para pasajer vamos a ver vamos a ver oh Señor Jesús tú que andas entre querubines Señor tú que eres como fuego consumidor Señor haz de nosotros Señor como hiciste estos seres vivos Señor instrumentos para que tu reino se establezca y toque la tierra Señor para que nosotros podamos participar en la obra que tú quieres hacer aún con nosotros mismos Señor con nuestras familias con tu iglesia aún en este mundo que tiene tanta necesidad ayúdanos a aprender de estos seres Señor y hacer como ellos diligentes Señor sabios caminando recta íntegramente Señor que nuestros pies avancen Señor y no tengan que retroceder Señor cuantas veces por nuestras malas decisiones tenemos que retroceder Señor ayúdanos Señor enséñanos a andar firmemente en ti Señor ayúdanos a depender de tu espíritu Señor como las ruedas de estos seres Señor para que tu espíritu guíe todas nuestras obras todas nuestras decisiones todo aquello que tú te has propuesto hacer con cada uno de nosotros que algún día tú nos puedas vestir de tu gloria y sentarnos junto a ti a reinar contigo Señor porque en lo poco fuimos fieles Señor ayúdanos Señor guíanos nos encomendamos a tu gracia Señor a lo que tu gracia puede hacer en nosotros Señor para tu gloria y para tu honra Señor ayúdanos Señor a estar firmes en medio de las pruebas y a perseverar Señor para que nuestros pies sean como de bronce refugienes oh Señor ayúdanos convence a cada uno de nuestros corazones por tu palabra Señor y guiamos a la verdad Señor oramos para que tú nos afirmes Señor en tu palabra en tu verdad y nos ayudes a vivir conforme a ellas como animales limpios Señor oh Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Jesús ahí Jesús